Iniciemos este día en la presencia del Señor, por la ciudad de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te encomiendo este día que todas mis acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de Tu Divina Majestad, que te vea en cada momento, en cada persona, en cada circunstancia, en este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bendito, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Señor, inclina Tu cielo y desciende. Toca los montes y echarán humo. Fulmina el rayo, dispersalos. Dispara Tus aetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba. Defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas de la mano de los extranjeros, cuya boca dice falsedades, cuya diestra juro en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para Ti el arpa de diez cuerdas. Para Ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del profeta Isaías. Oigan, sedientos todos, acudan por agua también los que no tienen dinero. Vengan, compren trigo, coman sin pagar vino y leche de balde. Palabra de Dios. Oremos. Aumenta, Señor, nuestra fe, para que esta alabanza que brota de nuestro corazón vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti. Y en prueba de mi final afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra a todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como costa y posesión tuya. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido día en la presencia del Señor.